Detrás de mí la noche se esconde en un rincón Y sigilos espera que me ponga el camisón Se acuesta en mi cama y me cubre de caricias Y sin piedad alguna me muestra tu sonrisa Detrás de mí la noche repite el historial Y de que tú te fuiste me vuelve a platicar Se enjuaga la cara, se lava los dientes Y vuelve a recordarme que tú siempre mientes Fantasma del amor, mucho me ha lastimado La pasión que tenía contigo se ha acabado Pero mi corazón aún no se ha rendido Para mí un nuevo amor pronto habré conseguido Durante el día la luz se vuelve medicina Cuando el sol está brillando toditito se me olvida Te fuiste sin decirlo aunque sé de tus andanzas Pero el azul del cielo me llena de esperanzas Durante el día parece que nada puede herirme Y cuando pienso en ti no paro de reírme Pero al llegar la noche enfrento la verdad Y mi pesadilla vuelve a comenzar Fantasma del amor, mucho me ha lastimado La pasión que tenía contigo se ha acabado Pero mi corazón aún no se ha rendido Para mí un nuevo amor pronto habré conseguido La oscuridad me cansa y no quiero más pensar En qué cobarde mente no habrás de regresar Así que yo esta noche ya no tengo salida Me voy a ir a dormir con la luz prendida Con la luz prendida Con la luz prendida Ay, la oscuridad La oscuridad me atrapa Con la luz prendida Estoy tan confundida Que ya no sé qué pasa el día de hoy, no Con la luz prendida También se lía muy bien Cuando abro las cortinas Con la luz prendida Pero cuando las cierro Revivo, revivo, revivo tus mentiras No, no Con la luz ¡Ávamos! ¡Gracias! ¡Gracias!